... Los árboles tienen sus luchas. Los mayores asombran a los pequeños, que crecen entonces con prisa para hacerse pronto dueños de su ración de sol. Y al esparcir las raíces bajo la tierra, hay algunos, quizá demasiado codiciosos, que estorban a los demás en su legítimo empeño de alimentarse. Pero entre todos los seres vivos del bosque, los árboles son los más pacíficos, los más bondadosos, los que poseen un alma más sencilla e ingenua. Conviene saber que carecen absolutamente de vanidad. Nacen en cualquier parte, e ignoran que sólo por el hecho de crecer allí, aquel lugar queda embellecido. No se aburren nunca, porque no miran a la tierra, sino al cielo. Y el cielo cambia tanto, según las horas y según las nubes, que jamás es igual a sí mismo. Cuando los hombres buscan la diversidad, viajan. Los árboles, satisfacen ese afán sin moverse. Es la diversidad, la que se aviene a pasar incesantemente sobre sus copas. Pero la desgracia, que conoce todos los caminos del mundo, pone también a veces sus lentos pies en los senderos del bosque. Es cuando acuden los leñadores con sus hachas de largo mango, o cuando el furioso vendamal apoya su espalda en la túpida fronda y empuja hasta sentir el crujido mortal del tronco. O cuando el asco a desprendida de una locomotora hace nacer entre la hierba seca una lengüecilla roja, que después se multiplica, y crece, y corre, y se eleva, hasta colgarse de las ramas que se retuercen, y chisporrotean, y abaten. Pero todo esto es infrecuente, y la calma feliz es la habitual moradora de la fraga.